... Viernes, pero queremos empezar hoy el programa con Natalia Millán, a quien vamos a ver esta tarde en el Teatro Auditorio de Cuenca, a partir de las ocho y media, representando Cinco Horas con Mario. ...la fuente del ángel en el segundo banco, según se entra por la pajarera a mano derecha, te dije, eso ya es otra cosa. ...la fuente del ángel. ...de Carmen Sotillo, el papel protagonista de esta obra de Teatro Cinco Horas con Mario. Natalia, empezamos contándole a los oyentes, si te parece, aunque sean unas breves líneas, lo que es el argumento de esta obra de Miguel de Libes. Estamos en marzo del año 1966. Carmen Sotillo, a los 44 años, acaba de perder a su marido Mario, además de forma inesperada. Bueno, pues una vez que las visitas y la familia se ha retirado, ella sola vela durante la última noche el cadáver de su marido e inicia con él un monólogo diálogo en el que vamos a descubrir sus personalidades y los conflictos, al fin y al cabo, de lo que había sido su matrimonio. Este es, digamos, el punto de partida de lo que vamos a ver sobre el escenario esta tarde, ¿verdad, Natalia? Pues sí, lo has dicho muy bien, y primero te quiero agradecer ese piropazo que me has echado al principio. No sé si estoy a la altura del piropo, pero te lo agradezco muchísimo. Pues efectivamente es así, y como todos más o menos podemos imaginar, en ese repaso que hace Carmen a su vida, cabe todo, sale de todo. Son muchos años de convivencia con un hombre, una familia formada, hijos, momentos bonitos y también desavenencias. Y a través de este retrato, pues también de Líder se hace un retrato exquisito de la España de aquellos años. Y además un retrato múltiple, pero sobre todo doble, diría yo, de esas dos mentalidades, de esa España que estaba tan polarizada en aquel momento, ¿no? Y cabe, como os digo, cabe de todo. Cabe, pues, caben recuerdos hermosos del principio de la relación, del enamoramiento, caben reproches de todas las frustraciones, cabe la incomunicación, y caben también muchos momentos de humor, que era también una de las muchas habilidades que tenía de Líder, ¿no? De nunca perder, a pesar de la aparente tristeza o la aparente solemnidad de un momento como ese de hablar con un muerto, pues no perder nunca, nunca, nunca el sentido del humor, un sentido del humor fino, elegante y muy agudo. Y sobre el montaje, hay que decir que se ha respetado el que se realizó hace, pues, 30 años, estamos hablando del año 1979, en el Teatro Marquina de Madrid. Bueno, ahí estaban ya detrás Josefina Molina, José Sámano, y ellos siguen detrás en la producción y dirección de este montaje, ¿verdad, Natalia? Efectivamente, están los dos, Josefina Molina, que va a recibir el Goya de honor este fin de semana. Sí, este domingo. Este domingo, efectivamente. Claro, yo he tenido la suerte, pero vamos, maravillosa, con que me cayera este personaje en las manos, ¿no? Porque es verdad que estaba en la dificultad de la persona de la altura, de la persona que me pasaba el testigo, pero es que con ese testigo me han pasado un montón de sabiduría acumulada, de experiencia acumulada, de todos esos años, ¿no? Vos hay que decir que fue Lola Herrera quien interpretó a Lola Herrera. Lola Herrera, efectivamente, que recorrió los escenarios de toda España durante veintitantos años con esta obra de la mano de Josefina Molina y de José Sámano. Entonces, como os digo, cuando me pasan el testigo me lo pasan cargados de conocimiento y de experiencia, y esto, claro, es un legado, pues, fabuloso, ¿no? Y que me ha facilitado muchísimo el camino. Es verdad que es el mismo montaje, la misma escenografía, la versión también es la misma. Es verdad también que me han dado una parcela muy grande de libertad para crear y para aportar mi propia visión al personaje, pero que yo he tenido la suerte de que ese campo de libertad estaba realmente muy bien abonado, ¿no? Muy bien abonado. Entonces, bueno, pues, creo que he tenido muchísima suerte. Pues esta tarde a las ocho y media, recuerden, en el Teatro Auditorio de Cuenca, Natalia Millán se subió al escenario para interpretar a Carmen Sotillo en Cinco Horas con Mario. Evidentemente la obra no dura cinco horas, ¿eh? Hay que decirlo, es un poquito más corta. Es algo que mucha gente piensa y dice, ay, no, pero sí, me gustaría verlo, pero cinco horas... No, 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 qué va, qué va. Es una hora y media, quizá un poquito más, pero yo creo que se lleva muy bien y que puede hacer pasar muy bien al espectador en su butaña. Bueno, Natalia Millán la pueden conocer esta tarde, pero seguramente que ya la conocen. Bueno, la hemos visto sobre los escenarios, en algunos musicales, estaba pensando en Chicago, también en otras obras como El Mercader de Venecia. Y quería preguntarte que cómo está Angélica Valdés, que la ves a menudo, el personaje de Amar en Tiempos Revueltos que interpretas, ¿no? Pues Angélica Valdés está bien, con su peculiar manera de ser y de desenvolverse por el mundo. Y nada, la verdad es que es una etapa bonita profesional para mí, porque justamente estoy metida en dos retratos de esta España nuestra, de esta España mía, esta España nuestra, no demasiado separados en el tiempo, porque es el 57 y el 66, con lo cual, bueno, pues son etapas parecidas y, bueno, pues me gusta, me gusta. Evidentemente el personaje de Carmen Sotillo tiene un peso superior, es indudable, pero bueno, Angélica me da un contrapunto divertido, ¿no? Tiene otra visión de la vida divertida. Yo creo que en el fondo a Carmen Sotillo le gustaría ser un poco Angélica Valdés, lo que pasa es que su mentalidad no se lo permite. Lo podremos comprobar también esta tarde, en Cinco Horas con Mario se analiza la culpa, la soledad, la incomunicación, el sentido de la vida al fin y al cabo. Natalia Millán, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en la SER. Muy buenos días. Buenos días, gracias a vosotros.